Opulencia, confusión, ilusión. Estos son los tres disfraces con los cuales muchas veces se presenta el amor o lamentablemente vestimos al amor y que permite que nos mantengamos en relaciones que no son las más sanas, que no son las más felices, que no son las más productivas. Mi nombre es José Luis García, soy psicólogo, trainer en programación neolingüística, especialista en inteligencia emocional y coautor del libro Vivir a Medias. Y quiero invitarte a la conferencia Los Disfraces del Amor. Acompáñanos a reír en muchos momentos, a disfrutar, pero también a reflexionar sobre qué es el amor, cómo reconocer una relación de pareja sana y cómo anular, desechar o alejarnos de esas relaciones de pareja tóxicas que atentan contra nuestra felicidad y nuestra plenitud. Te espero.